Tengo un gran deseo, te lo pido yo Amame por siempre, es mi gran amor Tengo un gran deseo, te lo pido yo Amame por siempre, es mi gran amor Ven conmigo ahora, ven conmigo ya Juntos viviremos por toda la eternidad Tengo un gran deseo, te lo pido yo Amame por siempre, es mi gran amor Tengo un gran deseo, te lo pido yo Amame por siempre, es mi gran amor Ven conmigo ahora, ven conmigo ya Juntos viviremos por toda la eternidad Ven conmigo ahora Ven conmigo ahora, ven conmigo ya Amame por siempre, es mi gran amor Amame por siempre, es mi gran amor Amame por siempre, es mi gran amor ¡Gracias!